1, 2, cha-cha-cha, somos en cha-cha-cha, es el tiempo 1, voy a pisar la pierna de derecho, voy así, 1, 2, 3, cha-cha-cha, atrás, y cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, atrás, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 6, 7, 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 cha-cha-cha, 6 2 6 2 6 2 6 2 7 1 2 3 6 2 3 1 2 3 2 3 4 5 5 2 2 6 2 6 2 6 6 1 2 6 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 23 24 22 22 25 25 25 23 23 23 22 23 24 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!